Música Los quintos grados del turno tarde de la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson visitando el cabildo del Duende Amigo y aquí están las señas encargadas del grupo, ¿cuál es tu nombre? Soy la señora Marianela del quinto grado de... Bueno Marianela, contame tu experiencia en esta tarde de aprendizaje, de diversión Bueno Fabio, gracias por abrirnos la puerta de este cabildo gracias por compartir las historias y leyendas maravillosas y bueno, por disponer de este espacio tan increíble que los chicos pueden recrearse y jugar un poco y de paso aprender también Muchas gracias, ¿tu nombre? Mónica Isabel Pereira y del quinto grado C del turno tarde de la Mariquita Bueno, contame tu experiencia Me gustó muchísimo, sobre todo estar acá me intriga, me llamó la atención me anonadó todo lo que tenés es muy hermoso y verlo a los chicos tan interesados en tus historias y sobre todo que les agrado así que una linda tarde Bueno, háganle llegar nuestro saludo a todos los docentes y niños de la escuela y los esperamos nuevamente Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!